Mi general, el enemigo está muy cerca ¿Y qué tan cerca está el enemigo? No, pues si quieres se lo paso Doctor, ¿cómo le parece que la boca me huele a caca? Pues si la boca le huele a caca, yo le tengo dos opciones O se deja de comer las uñas, o se deja de rascar el culo Oye nena, ¿tú sabías que del aguacate el 50% es agua? Oye, no lo sabía, qué interesante ¿Y el otro 50%? Es cate Vieja fea, véndame un condón Caballero, pero cuide su lengua Está bien vieja fea, entonces véndame dos condones Doctor, ¿cómo le parece que yo tengo una novia? Pero cuando voy por el primero, voy bien Cuando voy por el segundo, me empiezo a fatigar Cuando voy por el tercero, me dan calambres y escalofríos En el cuarto, ya me desplomo, doctor ¿Pero qué más quiere? ¿A su edad? Eso es estar muy bien No, doctor, yo sí quiero llegar al quinto piso, que es donde vive mi novia, doctor ¡Mamá! ¡Papá! ¿Ustedes qué están haciendo? Tranquilo, mi hijo, tranquilo Todo tiene una explicación Lo que sucede es que tu mami está enfermita Y yo la estoy vacunando ¡Ah! Pues mi mami tiene que estar muy enfermita Porque ayer cuando tú no estabas, vino el vecino Y también la vacunó Cuando yo era niña, mi madre siempre me decía Espero que tus hijos salgan igual de traviesos que tú Hoy se arrepiente ¡Porque ella es la que los cuida! ¡Santiaguito! Dime cuántos huesos tiene el hombre Dos, profesora ¡Huesos! ¡Dije huesos! ¡Ah! No sé, profesora Yo entendí otra cosa Oye, amiga ¿Cómo te parece que mi novia me dejó? ¡Ay! ¿Pero por qué te dejó? No, pues me dijo que yo era muy distraído O algo así, ya ni me acuerdo Quiero sentir tu cuerpo Muchito al mío Porque mi alma Me quiere tiempo Y quiero frío Si tú lo quieres Estás dejando junto conmigo ¡Ah! ¡Tan bojas! ¡Ustedes se ríen porque son inmaduras!